Más información www.mesmerism.com No tengo hambre, tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa muy solo se está Ahí va otro inadaptado intentando encajar No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ningún evento social Hace tiempo estoy pensando tengo que parar Mientras tanto por la ruda sigo a toda velocidad Tírame un pópforo y me prendo fuego Tírame un pópforo si no me muero Ya no tengo uñas para masticar Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar A la gente con sus ganas de justificar Con urgencia su existencia de todos los demás Tírame un pópforo y me prendo fuego Tírame un pópforo si no me muero No sos tan especial como te dijo mamá Está en el gris tu mejor matiz Ya sé que no es tan fácil como parecía Pero hasta un reloj roto Toda la hora dos veces salía Tírame un pópforo y me prendo fuego Tírame un pópforo si no me muero Cundirá el pánico, cundirá el pánico Cundirá el pánico, voy a estar bien Está en el gris tu mejor matiz En el gris tu mejor matiz ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mango! ¡Berrita, borrita, borrita! ¡ustingкой al truquete! ¡Listo! ¡ samhuella其實 49 tonnes! ¡Buena! ¡Bien, mistakesom! ¡Los rayitos! ¡Bien hermanos, si hermanos! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh Grime scene, hate me, but ain't a better tag team I've seen lately, giving them a high speed chase on a daily, me, Jam, Baxter and Ghost Town, baby, baby Love it when the flow sound lazy, make it wanna go down, throw down, get into a showdown, hoedown, lowdown, maybe, crazy, pray that the game don't change me, please Same more Oh 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 Boltona yutoque tak semi Kamila Kedora polandia Kedora salvo Kedora Dipiza, absorb Jie ほら TusindRemwaja Tut exchien punch ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dejar la bici! ¡Dejar la bici donde le caes! ¡Venga, no le doy donde le caes! ¡Pu ceasedo! ¡Están listos! ¡Vámonos, un gen! ¡Tres! Dos... ¡Unos! Unos y uno... ¡Aver a ver! ¡Vale a empujar! ¡Están viendo, está viendo! ¡Están viendo! ¡Están viendo! ¡Ey, ¡ Editorís esti açıkando! ¡Vale a empujar! El escuadro El escuadro El escuadro Empujese Está bien El que dura más El que dura más El que dura más Porfet No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.